¿Cuántos están gozando la Navidad? ¿Cuántos están gozando la Navidad? ¿Eh? ¡Sacó la rumba! ¿Cuántos están gozando la Navidad? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos están gozando la Navidad? ¿Cuántos quieren que la perdí? ¿Cuántos están gozando la Navidad? ¿Cuántos están gozando la Navidad? ¿Te explicas? ¿Cuántos están gozando la Navidad? Me gusta cuando lloras. Ay, ay, mi madre. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! A mí lloran. Y que mi mente no razona y espera y añora. Que tú le dices pronto, que yo no te rola. Y que le estoy cantando a mí ya lo sabes y lo ven. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Gracias! ¡Es ahí, 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 ahí! ¡A toda la chumura! ¡A toda la chumura! ¡Clarada, cerrada, cerrada! ¡Señoras y señores! ¡Señora y señores! ¡Mi gente ahorita de vía los salvásicos! ¡Es una bendición de Dios que yo pueda estar aquí! ¡Por segunda vez! ¡Dándole salsa! ¡Dándole salsa! ¡Dándole salsa a la brava! ¡Dándole sabor a ustedes! ¡Yo lo voy a presentar a ustedes! ¡El único que hay parada de vía es el primer enrazo! ¡Igri! ¡Amor David! ¡El único timbalero que viaja en primera clase! ¡El único timbalero! ¡Es enamorador! ¡Igual! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡El único timbalero que viaja en primera clase! 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 ¡Presenta, no! ¡No! Y el jamás, el otro hacido! ¡No, no, no! ¡Dente número 6! ¡Uuuh! Debojo de la agua. Debojo de la agua. Debojo de la agua. Debojo de la agua.